...que estaba en la mitad de cancha, entonces bueno, supuse después que era para mí, pero nada, el folclore del fútbol al cual pertenezco y al cual seguramente ha quedado un recuerdo mío en algún momento, nada, es gratificante de mi parte haber sido parte de un momento importante, pero sinceramente no para el folclore, sino para lo que fue mi carrera como deportista y para el club al cual pertenecía. Y de vuelta a mi parte, Benito, cuando...